Eeeh, 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 eeeh Either I slow down the trip or I speed up the visa Me now I won't leave ya Grab my Lisa, bring her to Ibiza Introduce you to Richie Akiva My broski bonito y Niza bonita Africa, bien loquita Gracie Poe, mi amor, mi amiga Ella sabe que está bien rica ¿Usted se cree que yo quiero que me inviertan mi dinero en la 42? Donde la gente está...